Hola y bienvenidos al resumen militar de la batalla por Gerson el 27 de abril de 2023. Les quiero recordar que este canal no se centra en nada político y solo nos dedicamos a analizar los diferentes mapas de la guerra de Ucrania. Les dejo estos mapas en la descripción para que los analicen por ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones. No crean ni siquiera en mi palabra y siempre comprueben toda la información. En las últimas 24 horas, o bueno, unas pocas horas, se ha confirmado básicamente que la flota del Mar Negro de parte de Rusia está en actividades de combate y todo el espaciario del Mar Negro y de la zona de operaciones de Gerson está cubierta por las fuerzas aéreas de Rusia en una operación que están llevando a cabo. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado que ha hecho que básicamente las fuerzas aéreas comiencen a actuar más fuerte por parte de Rusia? Pues sabemos que en el día de hoy las diferentes brigadas que estaban apostados alrededor de Odessa por parte de Ucrania en las últimas 24 horas intentaron ser movidas a la siguiente población. Como saben, esta población de aquí ha sido utilizada en distintas ocasiones por los ucranianos para básicamente planificar algunas operaciones y como saben, es en alguna de las zonas de control donde se distribuyen tropas directamente para Gerson. Mikolai, básicamente, se estaba planeando, por ahí también habían rumores de que se estaba planeando un desembarco básicamente en la zona de acá, ¿no es cierto? Desembarcar y volver a acortar toda esta zona de aquí para los rusos para volver a tener el control de dos puertos y no solo el puerto de Odessa. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Como sabemos, esas dos, bueno, son más brigadas, pero principalmente he visto que están tomando más en cuenta estas dos brigadas nuevas, la 38 de Marina y la 37, ¿no es cierto? Que algunas, pues incluso se supone que algunos tienen entrenamiento de la OTAN y todo esto, ¿no? Que son unidades que han sido entrenadas durante bastante tiempo. Sin embargo, se sabe que los ucranianos pues tenían cuestiones de días para movilizar esas tropas porque, como sabemos, los rusos siempre detectan las unidades ucranianas que se intentan mover y las unidades ucranianas básicamente habían sido apostadas directamente en Mikolaiv. ¿Qué pasó? Los ucranianos al ver que básicamente tenían que defender estas unidades y sus hangares para que no pase lo mismo que en la zona de Kharkiv o en Kramators y Slovians, que en los últimos días han comenzado a destruir unidades literalmente desde antes de que entablen contacto o directamente sus suministros, por lo cual los ucranianos comenzaron a mover básicamente algunas baterías antiaéreas, específicamente las S-300 y algunas Geopards mandados por Alemania, ¿no? ¿Qué ha pasado? Les quiero recordar que las baterías S-300 son bastante buenas para derribar misiles y derribar aviones. Lo son. Pero son muy, muy indefensas para proteger, básicamente, para protegerse contra drones, ¿no? Drones muy pequeños. Entonces, no es su propósito principal y no estaban diseñados para eso. Ahora, el Gepard, pues, es de estos antiaéreos que básicamente constituyen munición normal, como si fuera un arma, como si fuera una ametralladora mucho más grande, pero antiaérea, ¿no? Tiene un rango de 4 kilómetros con sus dos torretas, ¿no? ¿Qué pasa? Esos Geopards estaban destinados para defender a los S-300. Lo que se ha sabido el día de hoy es que básicamente los sistemas S-300 no fueron defendidos por el Gepard. Los Gepard fueron destruidos por drones, drones pequeños, y luego los S-300 fueron destruidos en la zona misma, en la misma zona de operaciones cerca de Kherson. Porque, como digo, los ucranianos estaban poniendo defensas antiaéreas en esta zona para proteger de que no los bombardearan directamente a las brigadas que querían planificar Ucrania para lanzar un contraataque sobre alguna de las zonas que posiblemente podría ser alguna de las zonas de desembarco para las tropas de Ucrania al otro lado del río de Dnieper, ¿no? ¿Qué ha pasado? Después de haber perdido esas defensas antiaéreas, como digo, después de haber perdido básicamente la primera línea e incluso la profundidad de las defensas antiaéreas por haberlas acercado tanto al frente, que eso también es importante de tener en cuenta, estas líneas antiaéreas se perdieron básicamente porque Ucrania los acercó demasiado al frente. ¿Saben los ucranianos que los rusos siempre operan de esta manera? Intentan cazar piezas de artillería y piezas de antiaéreo, pero por algún motivo, bueno, sabemos que es para proteger a esas brigadas que están siendo distribuidas a Mikolaev para la planificación de un desembarco, por lo cual tenían que defenderla sí o sí. Ahora, lo que han hecho los rusos después de destruir esas baterías antiaéreas es que básicamente los rusos vieron que las defensas antiaéreas tuvieron un hueco básicamente en Mikolaev, mientras que las tropas recién de Ucrania se estaban preparando, ya estaban, por así decirlo, ya estaban dentro de la zona, pero recién se estaban preparando y acto seguido, básicamente lo que podemos ver es que los rusos crearon un corredor, como pueden ver toda esta zona de aquí, pues se quedó sin defensa antiaérea, se creó un corredor y los rusos lanzaron un ataque aéreo básicamente con misiles hacia las posiciones de los hangares que se sabe que es esta zona de aquí, esta zona de aquí fue donde fue golpeado el misil. Esa zona de ahí básicamente fue alcanzada con misiles y se sabe que algunas, no se ha confirmado por parte de Ucrania ni de los rusos, cuántas unidades ucranianas fueron destruidas o hangares de equipamiento o suministros de algunas brigadas, ¿no? Básicamente los rusos crearon un corredor y comenzaron un ataque aéreo bastante importante sobre la zona. Ahora, no solo eso, porque después de ese ataque aéreo también lo que se sabe es que los rusos pues han puesto otra vez en funcionamiento, por así decirlo, la flota del Mar Negro y la flota del Mar Negro básicamente se está disponiendo a operaciones de combate dentro del Mar Negro para brindar apoyo, por así decirlo, a las aeronaves que están en el espacio aéreo, porque los rusos se han notado que al crearse este hueco, esta brecha en la defensa aérea de Ucrania, por este error de haber acercado tan al frente las baterías antiaéreas sin la protección suficiente, pues están intentando aprovechar lo máximo posible este corredor y seguramente durante las siguientes horas, o si no es que ahorita mismo, me lo estoy revisando constantemente, pero seguramente veamos aún más bombardeos con misiles pesados e incluso con bombas guiadas. Al otro lado del río Dnieper para las tropas ucranianas, para las brigadas nuevas ucranianas, para las brigadas apostadas en Kherson y para algunas posiciones defensivas que también tenía Ucrania en la zona. Así que como pueden ver, pues la cosa se está complicando. Ahora, otra cosa de por qué, algunos también estaban diciendo por qué pudo ser que Ucrania movió directamente las baterías antiaéreas. Primero, como digo, primero para defender a las tropas que se estaban acumulando en la zona de acá, pero también simplemente para apoyar al desembarco, porque si querían planear un desembarco, tenían que tener una defensa aérea un poco más cercana a la zona de operaciones que iban a llevar. Así que, como digo, básicamente las tropas ucranianas, al estar a la espera en este lado del río, pues estaban también posicionados para defenderse contra las incursiones aéreas de Rusia, que en estos días, pues en la zona de Kherson, han comenzado a soltar bombas a FAP-500, algunas posiciones que estaban intentando establecer al otro lado, en las pequeñas islas que conectan al río de Nieper, de un extremo al otro, ¿no? Por lo cual, pues los ucranianos estaban intentando establecer una defensa aérea, pero en el establecimiento de la misma defensa aérea, al parecer, pues fueron detectados antes de que llegaran a su zona. Todavía no se confirma eso, pero yo supongo que fueron detectados antes de establecerse en su zona. Cuando se establecieron en la zona, pues los drones básicamente sabían dónde estaban, y hay videos ya de cómo son destruidos estos sistemas S-300 que nos han revelado los mismos rusos. Volaron en pedazos, básicamente. Todavía no estaban completamente distribuidos ni posicionados. Estaban como que recién llegando al lugar y pues fueron atacados en ese momento. Y como pueden ver, pues en verdad es bastante importante esto por la cantidad de aviación que les puede poner Rusia en el aire de un momento al otro. Y como digo, la flota del Mar Negro también está en actividad máxima. Se ha reportado eso. Por lo cual, es posible que la flota del Mar Negro también lance misiles directamente a algunas posiciones de este lado. O puede que no. Veremos exactamente qué pasa con todo esto, esta situación que de momento, pues, estaba muy preocupante para los ucranianos porque acaban de cometer un error que puede costar básicamente muchas posiciones. No es que los vayan a invadir los rusos, pero pueden directamente destruirlos. Algunas brigadas y todo eso es por no tener las defensas suficientes en la zona, ¿no? Así que estaremos al pendiente. Como digo siempre, suscríbanse al canal de Telegram, denle like, comenten, y ya saben, vuélvanse miembro del canal si quieren apoyar monetariamente al mismo. Muchas gracias por estar aquí.